¿Es merecido que el pueblo de Moreno homenajee permanentemente, que honre la memoria de Julio César Seguro, que entregó la vida por la patria? Él es un hijo del pueblo de Moreno y su pueblo lo está homenajeando, honrando su memoria y bautizando a la calle, a un tramo de la calle con ese nombre, ¿no? Pasaje Julio César Seguro, que dio muestra de su arrojo, de su coraje, de su amor por la patria y el orgullo que tenía a la hora de recuperar ese pedazo de patria que es Malvina. Gracias al cuerpo de concejales de Moreno que se hicieron eco de ese reconocimiento. Y, por supuesto, a todo el pueblo de Moreno, ¿no? Héctor, lo hablábamos fuera del micrófono. Hay una calle que se llama Julio César Seguro, que es justamente ex-Catamarca. Digo, que los vecinos que somos de Puerta de Hierro, Los Nogales, Santa Rosa, venimos diciendo que ya se tendría que hacer la imposición del nombre, cambiar, aunque sean las señalizaciones en las esquinas, para honrar a ese vecino que vivía en esa zona. Sí, pero viste cómo son los tiempos de la... Y no sé si acusar a la burocracia de esto, pero seguramente si ya está el reconocimiento internalizado, naturalizado, seguramente, como decís vos, se tiene que hacer efectivo darle forma para que sí se vea reflejado en los carteles el nombre y el apellido de este soldado argentino caído en combate en Malvinas, ¿no? Esperemos que no pase mucho tiempo para que en las calles y en la cartelería se vea ese homenaje hecho formal, ¿no? Es una deuda pendiente, pero también dentro de estos 40 años de la recuperación de las Islas Malvinas, quedan actividades pendientes, entre ellas la entrega de medallas y diplomas a los veteranos. Sí, sí, totalmente, sí, ya está avanzada la tratativa con el municipio, con las autoridades. Estuvimos ayer reunidos con la gente de cultura para llevar adelante el homenaje y el acto de entrega de las medallas. Y se van a seguir sucediendo los actos conmemorativos de los 40 años, porque 40 años es un número para nosotros, es el doble, como decimos siempre, el doble de los años que teníamos nosotros cuando estuvimos en Malvinas. Es tan simbólico y es tan potente que por suerte nos está acompañando el pueblo de Moreno, el pueblo de la nación en estos actos de conmemoración, que son tan necesarios para afirmar, reafirmar nuestros derechos soberanos en Malvinas. Así que bueno, estamos siempre muy exultantes en estos días por esta sucesión de actos reivindicativos de nuestros derechos soberanos en Malvinas. ¿Tiene fecha ese acto ya? Lo conversamos ayer y estamos ahí de formalizarlo para darlo a conocer a los vecinos y que se sumen, por supuesto, las escuelas, las instituciones en ese acto. Y por último, el tema museo. ¿Se sabe algo? ¿Se avanzó algo también en las conversaciones? Toque un punto neural. Vos conocedores de nuestra ansiedad y de nuestros deseos de tener por fin, después de 40 años, esto lo vamos a decir todo el tiempo, y se está concretando, se está concretando. Ayer estuvimos justamente hablando con la gente de cultura y de deporte, con Roberto de Regno, que está muy enchufado con la tarea, a instancia de Mariel Fernández, que es la intendenta. Están con las pilas muy puestas. Nos presentaron ayer los papeles, el dibujo, la foto de lo que va a ser el museo, y estamos, pero recontramente, estamos más ansiosos que antes y esperando que se largue la obra, que no lo puedo adelantar porque la fecha cierta no la tenemos. Pero sí, ya está el pie puesto sobre eso. Así que, prontamente, y te lo vamos a comentar y te lo vamos a contar, para que vos lo hagas extensivo a todo el pueblo de Moreno, porque es tan importante para nosotros que esté el museo, para que las instituciones, las escuelas, por sobre de toda la cosa, y los vecinos de Moreno puedan visitarnos y conocer más la historia de Malvinas y nuestra participación en esa página tan importante de la historia cuando quisimos recuperar definitivamente ese pedazo de territorio. Seguramente no va a pasar mucho tiempo y vamos a estar hablando de ese tema.